¿Cómo elegimos nosotros a nuestros líderes? Es un tema, ¿no? Porque me puse a analizarlo, ¿no? Digo, ¿cómo funciona el tema de la elección de líderes en las democracias, por lo menos? Alguien primero tiene que querer entrar en política, ¿no? Hoy por hoy tenés que tener vos la voluntad y postularte, tenés que tener dinero, ¿no? Además, para poder hacer una campaña, mucho, gran cantidad de dinero, que muchas veces aportan empresas. Y eso ya hace que uno tenga que hacer compromisos, ¿no? Para poder conseguir la financiación. Pero a lo que voy más allá del dinero es que una persona se postule a un cargo público no significa que sea el más adecuado para ese cargo público. Significa que tiene la posibilidad de los medios y que tiene el interés, pero no necesariamente que sea el mejor. Y lo que nosotros terminamos teniendo que hacer es elegir entre los que se ofrecen para el trabajo, que ninguno de ellos necesariamente va a ser el mejor para el trabajo. Entonces, creo que ahí hay un problema grave que delimita toda la política en general. O sea, no estoy hablando ni de partidos ni de ideología, sino de cómo es el sistema, ¿no? Y dándole vueltas a esto, estuve pensando en qué opciones podría haber, ¿no? Porque de qué sirve quejarse si uno no plantea algo mejor. Y la verdad que se me ocurrió un sistema nuevo que tiene que ver con la tecnología y con la forma de medir todo que tenemos hoy en día. Yo pensaba, hoy tenemos track record de prácticamente todo. O sea, en internet se puede saber, de una persona se puede saber si tiene infracciones de tránsito, si vota, si debe impuestos, si los paga, si estuvo preso. O sea, podés tener toda su actividad en redes sociales, que cada vez más la gente va pública con sus redes sociales. Hoy por hoy, toneladas de información de la gente, en general. Y sobre todo los estados tienen la capacidad de tener acceso a mucha más información. Yo digo, ¿qué pasaría si supongamos que hubiera un sistema diferente, ¿no? Donde no haya partidos políticos y donde la gente no se pueda postular. O sea, que yo no pueda decir... Yo creo que soy el mejor para el que los lidere a todos ustedes. Supongamos que utilizáramos un sistema mediante inteligencia artificial y validación de datos del estilo de blockchain. Que si es válido para proteger la plata de la gente, tiene que ser válido para manejar también información sensible sin ser permeable a hackearse, ¿no? Supongamos que un sistema de inteligencia artificial midiese objetivamente la información global general de todos los miembros de un país. Mediante un algoritmo se midieran todas las áreas donde interviene una persona. Su participación en la comunidad, cómo es como cliente, cómo es como proveedor, cómo es como ciudadano. Si tiene antecedentes penales, si tiene deudas, todo. Que esa información hoy está cada vez más pública, solo que no se cruza. Y que un algoritmo dijera, estas 10 personas aleatorias son las 10 que califican mejor para liderar, ¿no? Y que esas personas fuesen invitadas a cubrir o a participar de la elección. No que no necesariamente tengan que tener la intención antes. Y que por supuesto tengan la posibilidad de negarse si no lo quieren hacer, ¿no? Pero esto creo que podría mostrarnos gente apta que quizás nunca se le hubiera ocurrido entrar en política. Creo que podría ser una sorpresa porque se eliminarían un montón de los vicios que hay hoy en la política que tienen que ver con el uso del dinero y las influencias. Obviamente habría que poner un sistema de... O sea, un político tendría que ganar un sueldo que para mí no tendría que ser mayor al de un médico. Supongamos. Tiene que ser un tema de vocación. Y si fueses elegido o propuesto para cumplir ese rol, no tendría que haber un interés económico. Entonces, creo que podría ser una oportunidad de que las personas que sean elegidas sean realmente los más aptos. Los que potencialmente son más aptos, ¿no? Por un track record que se sostiene mediante data. Entonces, después vendría el tema de las votaciones, ¿no? Que también es hoy un problema por la manipulación de los datos que es tan sensible y que puede cambiar una elección y que ponga un tipo en el poder que por ahí no sea el más apto sino el que más guita tiene para manejar los datos. De la misma manera, quizás, mediante blockchain e inteligencia artificial se podría armar un sistema de voto online o a distancia pero con validación de datos y de identidad que sea inviolable y que permita elegir entre esos 10 candidatos sabiendo que cualquiera de esas 10 personas es la mejor posible. Entonces, supongamos que se proponen 10 personas de las cuales 5 aceptan y 5 no. Bueno, de esas 5 tiene que salir el líder. Entonces, creo que habría un sistema de legislación y de liderazgo mucho más sano o por lo menos me parece que podría ser y quizás saldrían otros problemas que hoy no sabemos pero se me ocurre que podría ser una alternativa a la mierda que tenemos hoy de política en general en todo el mundo que es una mierda. O sea, hoy la política es tráfico de influencias y el que la tiene más larga gana, es simple. El que más guita tiene es el que gana una elección y la plata la consiguen mediante sponsors que son empresas que después piden favores o sea, funciona así en todo el mundo en mayor o menor medida es una mierda y no dice que el que lidera es el mejor es el que más recursos tiene. ¿Qué sé yo? No sé Yo pienso mucho y quiero que piensen ustedes también a ver qué les parece y qué opinan o sea, creen que podría ayudar la tecnología en esto que podría sacarnos del vicio humano porque el problema somos nosotros siempre el problema es la gente las personas somos el problema siempre somos el problema y somos la solución también somos humanos y tenemos defectos todos entonces, creo que necesitamos ayuda para poder terminar de dar el paso para hacer una sociedad mejor No sé, ¿ustedes qué piensan? Los escucho, los leo Opinen Y de paso, si tienen ganas compartan el video y suscríbanse al canal que me ayudan un montón Quiero llegar a 50.000 suscriptores antes de fin de año así que si me ayudan capaz que llegamos Bueno gente, nos vemos Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!